Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada Y vamos a continuar, creo que con el postgame Así que vamos a ver, vamos a ver que viene Vamos a ver con que nos va a sorprender esto Esperemos sea algo... Uh, el santuario, ya A ver Supongo que tendremos que trapar a Sassion A ver, a ver Estamos otra vez en casa A ver, a ver, ¿dónde está mamá? Sonó el timbre por ahí Y aquí está, no, la doctora Magnolia Profesora Magnolia, no la doctora Y no la buena, campeón Te he reído un obsequio para conmemorar tu victoria Y... Uh, ya, Sassion Sassion se llama Master Ball Eh, la poca por definitiva, obviamente Profesora Magnolia, no hace falta que se moleste Tras todo lo que ha conseguido Creo que es lo mínimo que merece Mugetsu El fenómeno de Dinamax es posible gracias a las estrellas de SEO Que son fragmentos de Eternatus Y fue precisamente despertar el Eternatus La causa de toda la energía de Dinamax Se extendiese sin control a lo largo y a lo ancho de la región Entonces el gran número de Pokémon Dinamax Empezaron a sembrar el caos en todo hablar ¿Quién sabe qué destino le hubiera preparado a nuestra preciada tierra Si no hubiera sido por Mugetsu y compañía? Pero hay que tener en cuenta que la energía de Dinamax Es parte fundamental de la cultura de nuestra región No nos queda dar que esperar Que todos utilicen de manera responsable Hasta otra Mugetsu Sigue siempre el camino que consideras correcta Eh, gracias supongo Sí, lo haré, lo haré Aunque no sé si ocurra Eternatus Con todo lo que ha pasado En haber investigado tanto el fenómeno de Dinamax Para el presidente Rose debe depesarle la conciencia A la profe Magnalia Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? A ver, ¿pero qué? ¿No hay noticias en la 3? ¿Munchlax? ¿No he recordado que mi mamá tuvieron Munchlax? Bueno, recorre la región de ganar a tu aire Bien, o sea, podemos recorrer lo que queramos Supongo Los Budi A ver, hay aquí Hay acá Bosque A ver, espérate Si me muestran una imagen del bosque Yo supongo que es para eso Para que vaya al bosque Nidia Y llegue al movimiento ¿Qué es esto? Uh, Pokémon No Pokémon es con aura Y vienen movimientos huevos Movimiento huevo Movimiento huevo Esos son los únicos que tienen Creo que hay uno, dos zips Perfectos O tres, o cuatro No sé No lo recuerdo Vamos a tratar de ir rápidamente hacia allá Ay, joder La niebla La niebla La niebla Y aquí Ya empezaba a ponerse Más complicado Eh, por aquí ¿Era por acá o no? No Sí, por acá Creo que era por acá Por aquí Por aquí Por aquí Creo que aquí a la derecha Y aquí continuamos derecho Por acá Sí, por aquí Ya estamos llegando al bosque Al santuario Y veamos Supongo que tendremos que despertar a Zacian aquí De su letaru Y luchar contra él Ahora Supongo Veamos Veamos Paul ¿Qué haces aquí? No me digas ¿Qué quieres un legendario? Paul Paul No me digas Que quieres un legendario Son míos ¿Qué haces aquí? Eh, lo mismo digo Paul Como aquí descansa Manzacen y Samacenta Nunca vi Nunca viene nadie Pero a mí me gusta Porque puedes estar tranquilo Y pensar ¿Eh? Dices que has venido aquí Porque sentías Como que algo te llamaba No me digas Por cierto Enhorabuena por tu victoria No me puedo creer que todos No me puedo creer que de todos Haya sido Paul Que haya derrotado A Lionel Nadie había logrado Derrotarle el título Es increíble De verdad Eres extraordinario Has conseguido algo Que todos creíamos imposible Me dejas sin palabras Eh, te puedo pedir una cosa ¿Te importaría enfrentarme A mí una última vez? Eh, mientras no tengas El mismo nivel Que Lionel No hay problema Quiero comprobar la fuerza De la única persona Que ha logrado vencer Pero bueno Avísame cuando estés listo Eh A ver, espérate Estamos a A ver Nos estamos a un nivel Creo Decente para esto Pero vamos Vamos allá Vamos allá Veamos que Que nos prepara Que nos prepara Una pelea Con Paul A ver Paul Pau Vete Creo que es primera vez Que cambia el fondo Creo que es primera vez Que cambia el fondo De lucha Cuando estamos en Un área Un pasto A ver W Ya ves Es nivel 59 Bien Perfecto Vamos con Valkiria Ahora sí Me da lo mismo el nivel Me da exactamente Lo mismo nivel En este momento En este momento Me comía de tener Nivel alto Simplemente no quería Tener tanto nivel Para la liga Porque bueno Y ahora no debería ser Problemas Ahora vamos Contra La ovejilla Vamos con Esfera oral Debería ser suficiente Con un golpe ¿Verdad? Dime que sí Dime que sí Dime que sí One hit que yo Dime que sí Ahí está Y adiós Y adiós A ver A ver Nos quitamos PC Por la vida esfera Sakura sube nivel Bien me parece Come sueños No tengo hipnosis Lo siento Snorlax Snorlax es Defensivo Físico No Defensivo Sí Defensivo Es defensivo especial Ya vamos con Fuyu Debería tener El poder suficiente Como para Golpear Esperemos Esperemos Que sea suficiente Con un solo Ataque de carámanos Esperemos que sea suficiente Con un carámano Por favor dime que sí Dime que somos más rápidos Sí somos más rápidos Y dime por favor Que con un ataque podremos Joder 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 Ay No me gustó nada eso No me gustó para nada eso Un tercio de la vida Joder Machado Ay Fuyu Fuyu aguántalo Aguántalo bien Machado Se baja Que se baja Dime que se baja la defensa Por favor Se baja la velocidad Solamente la velocidad A ver A ver Esperemos un par de críticos Por favor Dime que le vas a golpear críticos Dime que vas a golpear unos críticos Por favor Por favor Y no me conviene para nada Sacar a Lucario Porque con una machada Lo más seguro es que Lo reviente de un golpe No queremos eso No queremos para nada eso Machado otra vez A mí dime que lo aguantas Por favor No hay crítico No hay crítico No hay crítico Se baja más la defensa Lo que la verdad No importa Con un Snorlax Pero me preocupa A ver Vale Vamos a apostar Vamos a apostar Vamos a la suerte Que Vamos a confiar En que podemos derrotar El Snorlax Vamos Vamos Necesitamos críticos Por algo tienes El Periscopio Por favor Dime que el Periscopio Te hace perder algo Por favor Por favor No Aunque no sé Si Paul Irá a curar No No voy a curarlo No aguantaste No aguantaste No aguantaste No aguantaste Fuyu Una lástima Una verdadera Una verdadera lástima ¿Qué podría ser? Mamoru Ya Voy a procesar Que tiene Baja la velocidad Porque De verdad Una machada Me reventaría Aparte que me golpea Por cuatro Pero Necesito Golpearlo Necesito golpearlo Con un Con un Con un Vamos con un terremoto Que es lo más seguro Creo yo Vamos Terremotillo Debería ser suficiente Lo que me preocupa Es que ahora tiene Arlaboom Rolaboom 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 No sé Si a buceo Lo afecta Terremoto Según yo Deberíamos aguantar Un Sin efecto Él se mueve Primero Así que Esperemos aguantar Un golpe Por favor Aguanta un golpe Por favor Mamoru 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 Bien Excelente 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 Digo que lo derrotas Un golpe Por favor Ahí está Macromorant Adiós 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me dejé la defensa En serio Ya Estamos mal Estamos mal Estamos horriblemente mal Ahora viene Rolaboom Y Rolaboom Contra Fudo Fudo aquí Ya Fudo No hay forma De que quiera Contra un Rolaboom A menos que tenga Un Terremoto Un ataque Tico roca Que me golpeé Por cuatro No es la idea Pero Vamos a Revivir Me queda solamente Dos revivir Fuyo 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 Necesitamos que Fuyo Este al máximo Desarme Nos Recuerdo Que objeto Tengo Carbón No es problema No es problema No hay problema Que nos quite El carboncillo Yo voy a ir Con Chupavidas Ahora Yo voy a recuperar Todo mi daño Arizar Falló Bien Falló Un ataque Dime que lo derrotamos Bien Excelente 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 Recuperamos Toda la vida Supongo Muy bien Muy bien Todo correcto Todo correcto Todo correcto Derrotamos a Fall Con su rollaboon Que viene ahora Termino No Paró la tormenta Un Corbinate Si Corbinate Es más rápido Es un problema Pero a ver Que tengo El acero El acero es débil Contra el tipo Lucha Contra el tipo Lucha Pero el tipo Volador Es resistente O sea Pego Normal Fudo Es más Va a ser más lento Tampoco Vamos con Valkiria Probemos Con Valkiria Esperamos tener suerte Y poder derrotarlo De un golpe Ya A morir Que sean dos golpes Pero más allá de eso Va a ser un problema Más allá de eso Va a ser un Gran problema Pero vayas No hay Mucho técnico Vayas A ver Una maquinación Ya Hagámoslo Por si acaso Esperemos Aguantar El Pájaro asado Que es lo más seguro Que tenga Dime que no tiene Pájaro asado Por favor Carasusto Eso me baja La velocité Si no me equivoco Me baja la velocidad Y ahora Él va a atacar Primero Pájaro asado Ahí está Dime que lo aguantamos Por favor Dime que lo aguantamos Por favor Dime que lo aguantamos Bien, bien, bien Excelente, excelente, excelente Se ha hecho daño Y nosotros vamos Con nuestra esfera Y ahí está Corvina, corvina Y ahí Adiós 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 Nos Quitamos peces Ah, la verdad Encima tenemos Vida esfera Así que Ah, joder No leí quien venía Vinchukchin No es No es No es un problema Vinchukchin Una esfera rural Debería ser más que suficiente Supongo Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que es suficiente Por favor Dime que es suficiente Por favor Ahí está Vinchukchin Adiós 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 Ha sido gracias a vos, Atrastash. Si no hubiese sido por el viaje que hicimos los tres juntos, no habría averiguado todo lo que sé. Ahora es acerca de la historia de Galar. Además, también gracias a este viaje tengo una presión incluso mayor para los Pac-Man. Sonia, supongo que nos irás a agradecer de alguna forma, supongo. Así que os he reído una cosita, nada más y nada menos que mi libro. Y encima he frenado, cuidadlo bien. Ya va con tu libro, Sonia. Me encantaría que fuera un libro un poquito subido de tono. No sería nada malo. Un libro de fotografías de Sonia. Ya sabemos, de ese tipo. Un libro de Sonia. Ah, porque son personas que tratan de forma amena de los recientes descubrimientos sobre las... Ah, no. No era sobre eso, no era de hecho. Esperemos que venga una foto en el camino de las páginas. No sería nada de malo, no sería nada de malo. Eh, pero es que sepas que yo ya lo tengo. Lo compré el día que salió. No veas la cola que había. No, chicos. Muchas gracias. Te lo firmo, entonces. Mi abuela me ha dado su profesión y he publicado mi primer libro. Pero este es solo el principio de mi nueva vida como profesora. ¡Qué gris! ¿Qué? ¡Sí! ¡Qué gris! 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 ¿Qué guay es esto? Ese espantoso libro... ...colmado de falacias inventadas no merecía más que una estrella. ¿Perdón? ¡Jamás escribiría mentiras! Pero ¿de qué vais? Hay que ser maleducados. Me llamo... Me llamo... Tisonio? Joder. Y yo Targo. Por nuestras venas corre la sangre de la familia real de Galar. Joder. ¿Por qué...? ¿Por qué...? Somos famosos en toda la región. ¿Familia real? ¿A vosotros os habéis ido de la pinza? ¿De dónde habéis salido exactamente? Vaya, vaya. Pero ¿qué ven mis ojos? ¿No son estos la espada y el escudo de la leyenda? Pero están sucios y movimientos. No pueden ser los auténticos. Me da ripulis... Repulis... ¿Repulis? ¿Repulis? ¿Me da repulis? Ya, filo. Solo me imagino tocarlos con mis bellas manos. Joder. Joder. Ya. Agáchense. Agáchense, por favor. Acerquense al piso en la wea. Piso en la wea, aunque sea. Por favor. Por favor. Eh, suéltate eso ahora mismo. Acabamos de volverlos a su sitio. Chitón, niño. Tan solo hemos recogido chatarra que estaba tirada en medio del bosque. Efectivamente, si tenéis alguna queja, será mejor que tengáis alguna prueba irrefutable y que sea esta osura no nos pertenece. Pues eso es imposible. Son muy importantes para Sassian y Samacentada. Devolvérnoslo ahora mismo. Ay, ay, ay. Qué impertinente es la plebe. Vamos a tener que enseñarles a respetar a la realiza mediante un combatillo. Os vamos a dar lección que el examen será doble. Ay, joder. No me jodas. ¿Eso significa? Yo, el gran Tisonio, te conseguiré el honor de ser tu oponente. Oh, joder. Joder, Tisonio nos desafía a este hijo de su mamadísima madre. Oh, shit. Oh, shit. Seis. Ay, joder. Seis. Vamos con... Un besillo. Un besillo de drenaje. Debería ser suficiente, supongo. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. One hit, one hit. No es suficiente. Y hoja aguda. Excelente. Uh. Oh, joder. Joder. Menos mal que no fue crítico. Menos mal no fue crítico. Menos mal ha reventado de uno. Menos mal ha reventado de un golpe. Un fucking golpe. Joder. Ya. ¿Quién sube de nivel? Vamos a subir de nivel. Bien, excelente. Excelente. Duoblade. 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 Eh. A ver, espé. Deberíamos mantener a Sakura. Sí. Se ve. Parece ser lo correcto. Poco eficaz. ¿Qué? No es fantasma. Espérenme. En ataque tipo cero. Es un problema. Y en serio no estoy curado, joder. No me curaron. Joder. Eso es un problema. A ver, vamos con Fudo. Vamos con Fudo, 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 Fudo. Fudo debería ser el indicado para esta ocasión. Pero a ver, tengo dos poimones con menos de la mitad de la vida. Que es un problema. Esto no me hace nada. Igual golpea más de lo que esperaba. Vamos con un látigo de fuego. Látigo ignio. Debería ser suficiente para derrotarlo. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Adiós. Duoblade. Duoblade. Menos mal que no es una X-Latch. Ahí va a ser un problema mayor. Sakura. 57. Bien. Un B-Sharp. Vamos a hacer algo inteligente. Vamos con Masato. Vamos a tirar las púas tóxicas. Y después pondremos unas drenadoras. De hecho, primero pondré las drenadoras. Y después tiraría las... Las púdillas tóxicas. Para por lo menos aguantar un poco de... Ay, joder. Me ha quedado solamente un Pokémon aparte de este. Debería haber sacado a Lucario al tiro. Lanza espada. Eso es un problema. Eso es un problema. Cuanto... Cuanto requita. Y el problema es que se está... Se bosteó. Y me va a pegar por Stab. Lo más seguro es que me pego por Stab. Y... Ya, vamos a sacrificar a Masato, supongo. Por unas... Por un envergamiento que... No me convence, la verdad. No me convence ahora. Joder. Se está bosteando más. Se está bosteando más. No me gusta nada. No me gusta nada. No me gusta para nada. Nada, nada, nada. Pero nada de nada. No me gusta esto. Va a ser un problema. Un problema. Vamos con... Unas... Otras pedidas tóxicas. Por si acaso. Por si... Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Cabeza de hierro. Deberíamos aguantar. Subo un... Bueno, ya. Si, con su encerrado de mentes. Ya está por cuatro. Valkiria. Un fudo. Cuidado. Adiós, adiós. Vamos con Valkiria. Vamos con Valkiria. No debería haber problemas con él. No debería haber problemas con él. Es lo que espero. Una esfera oral. Debería ser que suficientes. Dime que son más rápidos. Somos más rápido. Ahí está. Ahí está. Dime que lo rodamos de un golpe. Dime que rotamos. De ahí. Ya está. Mi char. Obviamente. Y vamos a rotarlo. Es un por cuatro. Es un por cuatro. Y... Ay. 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 Un Golizopod. Joder. Esto no me gusta nada. Este Pokémon no me gusta para nada. Es tipo agua. Un insecto. Y... A ver. Mamoru. 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 No sé si será más rápido que él. Esperemos que lo sea. Bueno. Se acabó el calentamiento. Es hora de jugar. En serio. Eh... Igualizo todo. Chorro de arena. Nos subimos la defensa especial. A ver. Ahí está. Se envenena. Gravemente. Bien. Vamos a curar un poco. Necesitamos curar. De verdad. Necesitamos curar. De verdad. Necesitamos curar. Esperemos que con un one hit que yo no nos... Esperemos que no nos golpea un crítico. Escaramusa. Igual nos hará bastante daño. No somos tipo insecto. No somos tipo insecto. Pero somos... A ver. Me preocupa. Me preocupa. Me preocupa bastante. Escaramusa. La de Escaramusa me golpeó. Tijera X. Joder. Si me llega super eficaz. Eso es un problema. A ver. ¿Quién podría venir? Fudo. Tijera X. El problema es si viene un ataque tipo agua. Eso va a ser un problema. No aprende a niete. El ataque. Ay. No me jodas. Fudo. 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 A ver. Está dando. Más problemas de lo esperado. Más problemas de lo esperado. Vamos. Rastraremos vida. A ver. ¿Quién podría ser? Fudo. No creo que tenga algún ataque aquí. No voy a hacer suficiente daño. Vamos con Pedrada. Que debería ser más que suficiente. Además con la Tormenta de Arena. Aumenta el ataque. Joder. Ni siquiera es súper eficaz. En serio. Lo bueno es que golpeamos las cinco veces. Así que no hay problema. Ahí está. Adiós. Y ganamos este combate. Que ha estado más difícil de lo esperado. Demasiado más difícil de lo esperado. Y no quiero que vuelva a pasar esto. Esperemos ahora no tener que luchar contra el otro. El cabeza de escudo. Pero ¿cómo es posible? Mis pobres Pokémon. 8 mil. Uh. Bastante dinero. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Bien. Tenemos más la espada oxidada. Menudo despropósito. Debilitar a mis adorables compañeros de paseo. Eres bastante fuerte. Eso no te lo negre. Pero parece que tu amiguito no ha tenido tanta suerte. Paul. No me jodas. Paul. Paul. Perdón. Que te carcome por dentro, joven. Me ha parecido que tenías la mente en otro sitio durante nuestro encuentro. Paul. Por favor. No me jodas todavía, Paul. Un momento, hermano. ¿No es ese chico que tuvo eternos? Vaya, vaya. Ahora que lo dices, tienes razón. Este de aquí no es más que un usurpador de la que yo debería haber sido nuestra gloria. Y según tengo entendido, también se hacía presente cuando el hermoso mural de nuestros antepasados pintaban. Pintaron con sus propias manos que... Ah, sé. Tu mural era una niña de tu mu... Perdón. Perdón. Tu mural era una basura. Menudo carayá. Como vais a destruir el valioso legado de nuestra cuna, se ha vanagloriado durante generaciones. ¿Moral? ¿Te refieres a esos carabatos que escondían las estorbas de Sashia y Samacenta? Además, su derrumbamiento no fue cosa de Mugetsu. Minucias, minucias. Ha llegado la hora de nuestra retirada. La próxima vez que nos veamos tendremos Pokémon más suerte si sobreiréis una derrota apoteósica perdedores. No podía haberlo dicho mejor. A ver, querida audiencia. Nos esperamos. No, espera. ¿Qué? No alcancé ni a leer una mierda. ¡Paul! Espera. Ese muchacho no tiene remedio. Mira que salir detrás de ellos de esa forma. Menos mal que tú sabes mantener la compostura, Mugetsu. Oh, no me creo que Paul haya partido contra ese tipo. Parecía algo distraído. Quizás haya sido por eso. Ah, pero fue una pregunta. Quizás haya sido por eso. Pero entonces estará un poco bajón por haberse quedado sin la meta. Ahora que tú te has convertido en el nuevo campeón. En fin, creo que me hago una idea sobre dónde ha podido meterse esos tipos tan extraños. Tisolio y Drogora. ¿Te parece bien si vamos al laboratorio Pokémon de vuelo para hablar tranquilos? Claro, claro, claro. Claro, claro, sorry. Y me hacía falta que lo dijese, ¿verdad? Gracias. Me vuelvo al laboratorio. Hasta luego. Y... Oh. Joder, se me pasó volando. Se me pasó volando. Y esto lo dejaremos por acá. Por acá. Espero les esté gustando esta parte del juego. A mí... Me ha hecho reír bastante, la verdad. Me ha hecho reír bastante. Los personajes son... Un... Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.